Repetí esta afirmación y vas a atraer riqueza a una velocidad aterradora. No lo vas a poder ni creer lo rápido y fácil que empieza a llegar el dinero a tu vida. Hoy te traigo la afirmación más poderosa que enseñó Bob Proctor para atraer dinero, riqueza, prosperidad, económica. En el momento mismo que la empieces a usar, toda tu vida financiera va a despegar, va a volar. Porque Bob Proctor hablaba mucho de decretos y afirmaciones. Él dice que afirmar es poner en firme, con firmeza algo como si ya fuera cierto, aun cuando todavía no lo es, decretarlo como si ya lo fuera. Eso es una famosa afirmación y eso es lo que según Bob Proctor nos permite tener la vibración del deseo ya cumplido, el deseo ya concedido. Si vos querés vibrar en la frecuencia de tu deseo, esto se hace a través de afirmaciones. De hecho, Bob Proctor no inventó esto, sino que yendo más atrás estaba hasta incluso en la Biblia. En la Biblia, Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa, cree que ya lo tenés, sentí que ya lo tenés, decretá como si ya lo tuvieras. Por eso las afirmaciones y decretos son tan poderosos, porque te permiten decretar algo como si fuera cierto, aun cuando todavía no lo es, cuando todavía no lo estás viendo en tu vida como real, pero vos creés que sí. Es ahí cuando funciona. Por eso, toma nota ahora porque esta afirmación puede revolucionar toda tu vida financiera. Y te pido también que la dejes en los comentarios, porque cuando dejas un comentario estás involucrando el cuerpo, estás involucrando los dedos y estás formando nuevas conexiones neuronales que te van a permitir recordar la afirmación mucho más rápido. Si vos lo pones en los comentarios, antes se va a grabar en tu mente subconsciente y antes va a ser parte de tu mundo. Por eso, la afirmación tan potente y tan poderosa dice así. Estoy muy feliz y muy agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades crecientes, a través de múltiples fuentes de ingresos y de manera continua. Escuchala de nuevo, escuchala varias veces hasta que se grabe en tu mente, dejala en comentarios y repetila a lo largo del día como un mantra. Repetila, repetila y repetila. Vas a ver como en poco tiempo tu vida financiera despega. Si te gustó el video, no olvides que puedes dejar un like, que ayuda muchísimo a seguir creciendo y expandiendo este mensaje. Y mira este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.